Perseguir el deseo de justicia es construir una sociedad donde todos somos solamente esclavos de la ley. En la antesala del Auditorio de Radio Nacional se inauguró la muestra Paz sin Terror para recordar el atentado a la Embajada de Israel a 25 años de la explosión. Siempre creemos que la cultura y el arte tienen una visión para seguir llenándonos de memoria, que la memoria siempre tiene que estar viva porque la memoria es además un fuerte alimentador de la justicia. Por eso hicimos una muestra en conjunto con la Embajada de Israel, el Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, sobre artistas y personajes relevantes que muestran esta idea central de Paz sin Terror. En los últimos días fueron despedidos 21 directores de Radio Nacional y Lombardi dijo que se mantendrán firmes en la decisión. Nosotros, como en todo el gobierno nacional, hemos decidido dar una lucha potente a lo que denominamos las capas geológicas del Estado. No puede el Estado tener capas geológicas, aquí viene un funcionario, designa a sus amigos políticos, se va al funcionario pero queda a los amigos políticos, porque eso le resta plata a la salud, a la educación, a la seguridad y a todas las necesidades del Estado. Durante este transcurso que nosotros hemos definido con una táctica clara de paciencia y firmeza, muchos ex directores de Radio Nacional del Interior ya habían renunciado y otros que se negaban a hacerlo. Entonces, bueno, han sido cesanteados durante la semana pasada. ¿Y en el caso de que tuvieran algún concurso, eso no sería un impedimento para el despido? No, no hay ningún impedimento, para mí los concursos están todos viciados de nulidad, porque en más del 50% de los concursos, el que convocaba el concurso era el mismo que se presentaba y el concurso se presentaba durante 15 días en una página de internet que nadie leía. Es decir, esto estaba todo amañado pero básicamente para hacer una definición. El director de la radio es un cargo político y nosotros damos otro ejemplo que me parece que es muy valioso, que yo le agradezco, por acá está el director de Radio Nacional Córdoba y todos los directores del país. Los que entraron con la gestión del presidente Macri y del ministro Lomardi, ya todos renunciaron por anticipado.